Por los delitos de ocupación violenta de espacios comunales, habitaciones o de trabajo, la mañana de este sábado fue presentado el requerimiento contra líderes comunitarios, defensores del derecho al agua en su comunidad, Jorge Zúñiga, agente policial destacado en Occidente, su madre, Rosa Cinco, David Escalante y cinco imputados más. Según la Fiscalía, los implicados agredieron y amenazaron físicamente a trabajadores de la constructora Salazar Romero por una perforación de pozos y extracción de agua potable en la Hacienda La Labor en Aguachapán. La comunidad se opone a las obras por el daño a mantos acuíferos de la zona. Los habitantes del lugar denunciaron que la captura de los implicados se ejecutó sin una orden. La audiencia inicial será el lunes. Este es un informe de Ricardo Grijalva para